Jorge Moya, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Atlixco, mencionó que así como hay cosas positivas en la administración del alcalde Ricardo Camacho, que está por concluir, también dejan focos rojos. Afortunadamente, en buenas condiciones, la problemática de los municipios es amplia, nunca se termina, pero una vez que hemos analizado todo lo que nos están dejando, hay focos rojos, hay focos amarillos, hay focos verdes también. El área de gobernación es un área complicada, pero afortunadamente, en lo general, Atlixco es un municipio que tiene unas condiciones de gobernabilidad y estabilidad muy buenas comparadas con otros municipios del Estado y del país. Entonces, la relación con el regidor saliente es buena, nos están dejando carpetas de todos los temas que van avanzados, de hecho ya nos hemos involucrado también directamente en algunos temas, para acacharlos y empaparnos en ellos y que haya una continuidad para que las organizaciones o los ciudadanos que están envueltos en estos problemas, pues vean que no se trunca el trabajo que han venido avanzando con la salida de este gobierno y que van a tener la puerta abierta de parte de nosotros. Comentó que están trabajando en cuanto a la administración que encabezará el ingeniero José Luis Galeazzi. Estamos ya en los últimos preparativos, tanto para la parte protocolaria como en lo que es el diseño de lo que va a ser la estructura de gobierno para los próximos cuatro años, ocho meses. Estos últimos meses se ha estado trabajando en el equipo de transición que organizó el ingeniero José Luis Galeazzi, nuestro presidente electo, y hemos estado trabajando muy de la mano con la comisión que también conformó el presidente en funciones, Ricardo Camacho. Afortunadamente, pues la buena relación que se ha venido dando, pues nos va a permitir dar continuidad a muchas cosas que se han venido trabajando de forma correcta e ir insertando las ideas y los proyectos que nacieron sobre todo de las solicitudes de la misma ciudadanía durante el periodo de campaña. Comento también sobre la elección para la renovación del Comité Municipal del PAN, que actualmente preside. La elección del nuevo presidente se posponga hasta el mes de mayo. Todavía no es una seguridad, pero las nociones son muy claras. Parece que quieren que se desahogue primero todo el proceso de lo que es el Consejo Nacional, en el que estuvimos involucrados recientemente en la Asamblea Municipal, y posteriormente empatarlo con las propuestas para el Consejo Estatal. Entonces, están planteándonos una asamblea donde se harían las dos cosas. La selección del nuevo Comité Directivo Municipal, su presidencia y sus miembros, y la selección de las propuestas para el Consejo Estatal. Por ende, pues estamos nosotros a la disposición de lo que el Comité Estatal, que es nuestra autoridad, disponga, y mientras estemos requeridos aquí en la posición, estaremos trabajando. Generalmente, tener una militancia panista de por lo menos tres años, no tener nada que les impida hacerlo, es decir, tener sus derechos partidistas a salvo, que no tengan algún procedimiento, ya sea político interno, o los que han sido funcionarios públicos que no hayan tenido algún problema, y que alguna autoridad lo esté investigando, por decir algo. Tienen que tener, aparte de eso, hoy la necesidad de presentarse con un número de firmas de apoyo de militantes, tengo entendido que son 30, y aparte, una diferencia con los procesos anteriores es que hoy se van a tener que presentar ya con una planilla para presentarla. Tradicionalmente nosotros lo que hacíamos es que se seleccionaba al presidente, y en la misma asamblea él ya, una vez que ganaba, presentaba su propuesta de comité, y la asamblea lo aprobaba. Hoy no, hoy la votación va a ser por el candidato a presidente y toda la planilla.